¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. ¡Ayudaré a mis amigas de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta! ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Malvados! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Los malvados zombies vienen de noviazas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos plantas! ¡Oé! ¡Acabas con ellos! ¡Eh! ¡Oé! ¡Mira ese zombie! ¡Mira ese zombie! ¡Viene dos días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer contra las plantas! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Bien jaleado de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! Spicy! ¡Se estáis sufriendo! ¡Soy vuestra gran pesadilla! ¡Las plantas se acabarán con vosotros! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Listo! ¡Zombies malvados! ¡Rendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disparen! ¡Pero mírase zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas en el capítulo danzaremos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Esto es el momento! ¡Se abridáis y vencables! ¡Vamos plantas! ¡Un último al cuarto! ¡A por ellos! ¡Hasta infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡A la ataque! ¡Oh no! ¡Un dos de las que! ¡Qué miedo lo tengo! ¡Qué miedo lo tengo! ¡Zombies malvados! ¡Vendínosla! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto está chupado! ¡Lo vamos a padecar plantas! ¡Sí! ¡Hemos vencido a las malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayuda! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas contra zombies! ¡A por ellos!